¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y vamos a perdener el tierra a los estaki de cada 100. fρηg, fρηg, frey � el momento hasta saber lalgar al agua, al agua, al agua al agua, al agua, al agua desde la semana de phapeza hasta el paloma desde la semana sobre el mano todo junto con su quita el poquito que lo hace Angla yaña ahora yaña la volta yaña froyじ rey froy vs las allt ¡Hasta la próxima! ¡Hey, sí, sí, sí! ¡Y ahora vamos a haceros arriba de los mamáquitos! ¡Vención! ¡Y sepa el soledad! ¡Hasta la próxima! ¡Hey, hey! ¡Bienvenido! ¡Familia Nardo! ¡Y queridos fríos! ¡Eso! ¡Saltamos, saltamos, 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 saltamos! ¡Hasta la próxima mujer, vamos a hacer más arriba! ¡Hasta la próxima mujer, vamos a hacer más arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y ahora estamos partidos también! ¡Y ahora está la gente que está en su padre! ¡Hasta la vez! ¡Y querida! ¡La alegría, la alegría! ¡Mi gente de vida, la pino! ¡Unión! ¡Con corazón! ¡Hasta la próxima! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Varcelo! ¡Y suba! ¡Vivertos! ¡Ah, ¡ah, ah! ¡Sálico! ¡De repudio! ¡O tranza! ¡Eh, mera! ¡Hey, hey, hey! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!